Que onda raza y bienvenidos a un nuevo video GTA San Andrés Definitive Edition Collection Nos quedamos aquí, pues ya estamos aquí wey, no se Siempre lo mismo, se resume la chingada A la verga, esperate Es que me calo el polvito de la cocaína que me metio ahorita Bueno, nos quedamos en esta misión Son nuevas, realmente O sea, el logo es nuevo, entonces me imagino que vamos a hacer otras misiones con Guzzi Obviamente Este cabrón ya hicimos uno Ya lo conocimos en San Fierro, creo Si recuerdo, que no habla, que nada más dice Ah, que es para firmar el acuerdo que ya somos socios los tres, ¿no? Me imagino Sí Exactamente, sí, 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 sí Bueno, vamos al Calígula Que es donde conocimos a Los vatos estos que hablaban así los ingleses Bueno, me parecía que uno era inglés, el otro no sé de dónde chingados era Pero Y también al vato este ¿No? Entonces me imagino que también, bueno Tendremos que terminar Esta misión que este cabrón está en un Pues está en un pedo con la triada Porque realmente lo pusieron aquí Y no, es un desvergue Es un pinche telenovela Deberían de hacer un juego de esta historia Está muy verga, la neta Ah, ya, ya, ya Stop discolando disfra Lion Imagina Bueno, bueno, bueno Cuál es aquí Aquí es tu sándwich ¿Estén Luke ¿Quién está esta ableita? Sabía que no me componan ese tipo de ladrón sabes Bueno Me encanta esta Stone ¿cuál es tu nombre, chảo? María Y el servicio Noindstood I ain't the woman you're fat fuck You heard the bird Come on Are you kidding me? See you later guys Okay And who's this asshole? Names Carl Johnson sir Before working with Mr. Rosenberg here I had the pleasure doing business with your son Joey Back in Liberty City You know my Joey? Sí, sí, sí. ¡Oh, no mames! ¡Nos vamos a Liberty City! ¡Vete a la verga! Es neta. Es en esta misión. ¡Oh! Ok, los tiene amarrados para que no se mueva de ahí. Nice, nice, nice. Ok, estamos haciendo esta misión por este cabrón. Está bien, no hay pedo, compa. Nosotros nos encargamos, viejo. Un pinche asesino del barrio, viejo. ¿Sabes qué? Lo que no me gusta de este juego es que cuando estás en vehículos así, no puedes mover la cámara hacia arriba o hacia abajo. Solamente hacia los lados. Eso es lo que no me acaba de convencer mucho. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí está el avión! ¡Uh! No seas mamón, nada más tiene que volar por ahí. ¡Uf! ¡Ah, te estás mamando! ¡Ah, vete a la verga, güey! ¡No, hombre! ¡Vete a la verga! No me acordaba de esta misión, ¿eh? Ok. ¡Mathfuckers! Todos muertos. ¡Uy, no! ¡Let's go, bitch! ¡Puedo volarlo, puedo volarlo! ¡Voy a aterrizarlo! ¡Peloteé el avión de vuelta al aeropuerto, sí! No, esta no era la misión. Esta no era la misión de Liberty City, güey. Me asusté. Dije, ¡no seas mamón! Creo que... O sea, es que mi intención es... Eh, salirme un poquillo de la misión cuando estoy en Liberty City usando el jetpack. Creo que se podía. O era con el supersalto, ya no me acuerdo. Pero... Digo, está bien, ¿no? Para chequearlo, para chequearlo. ¡Let's go! ¡Vámonos! Muy bien. Increíble. Vamos a hacer otra vez el truco este. Así. Y volamos. Y nos vamos. Ok. Que por cierto, novedad, novedad, novedad. Estoy grabándolo esto el 14 de febrero. Espero que hayan tenido un feliz Zambaleteen todos ustedes. Los que tengan pareja. Y los que no, también. O sea, mucho amor propio. Cuídense mucho. Los quiero mucho. ¿Ok? Eso es lo más importante. Amor propio. Eh... Llegué a los 500 subs. Me quedé como que, a la verga, ¿qué? Buen San Valentín, ¿la verdad? 500 subs. 500 personas. Me imagino que la mayoría son niños, ¿no? Pero 500, güey. Buen número, me gusta. Tempeni. En el desierto. Simón, Simón, Simón. Ok. Vamos con Tempeni. Eh... ¿Y sí? 500 suscriptores en el canal de YouTube. Digo, ya tengo años con el canal este. Pero jamás me imaginé llegar como que a 500 suscriptores. No mames, sí cuando... Creo que fue el primero o el segundo año que llegué como a 200 y así. O sea, te estaba hablando de 2018, más o menos. Pero sí fue como de que de repente, ya en 2022, a cuatro años, verga, o sea, 500, fue como que, ala, a verga. Nunca fui tan constante. Creo que en este, a este punto de mi vida es lo más constante que he sido. Mi idea es subir como que dos videos semanales y un short, un, iba a decir, un cube, como un TikTok, ¿no? Gamer de algo. Porque yo aparte juego otras cosas y siempre salen pendejada y media. Y entonces, pues lo grabo. Y ya de ahí saco algo, ¿no? Y así. Y súper chido, súper chido. Que, que... Que buena onda que... De perdido a... Digo, no son unos súper números. Ah, la verga, que bien me regresó. No son súper números, pero digo, para alguien súper amateur, pues, no mames. Está, está bien. Estoy siendo súper mucho tiempo. Verga. Aquí si entramos otra vez, nos van a volver a disparar en los cañones anteriores. Así que mejor voy a intentar darle como que la vueltita. No acercándome tanto. Ahí sí. Así, así, así. ¡No seas mamón! ¡Hijas de tu madre! ¡Uf! Güey, ni siquiera entré. Ni siquiera entré, locona. Me estás mamando. Ok, aquí, aquí es todo derecho. Menos mal chequé el radar, porque si no, me hubiera pegado, me hubiera matado. Bueno, tengo toda la vida. Entonces, que por cierto, debería. A ver. Ahí está. Perfecto. Ok. Eddie. ¡Eh! Eddie y el otro. Ahí está, puto. Eddie Polaski. ¡Eh! ¡Ah! ¡Nos chicos han hecho bien! ¡Hola, verga! ¡Escucho, chico de mierda! ¡Escucho, chico de mierda! ¡Escucho nos salió! ¡Tienes tiempo para disparar, Carl! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Escucho de cosas! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Para estar enfermo y estar enfermo! ¿Tienes un problema con eso? ¡No, Frank! ¡Relax! ¡Bien! ¡Veo a verte en la precinta! ¡Y te veré en la próxima vida! ¡Carl! ¡Te voy a matar, güey! ¡En algún momento! ¡Sabes que te va a matar, güey! ¡O sea, no estés mamando! Deja de apuntarme, güey, con eso, a Chile. Al menos, sacale el dado del gatillo, pendejo. ¡Cállate la mierda, cabrón! ¡Y es el Oficio Polaski para ti! ¡Me quieren matar! ¡Uf! ¡La verga! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Name! ¡No seas mamón, güey! ¡O sea! ¡Chingas a tu madre! ¡Nanana! ¡Sácate a la verga, güey! ¡Esas son mamadas! ¡Esas son mam... ¡Güey! ¿Vieron eso? ¡Nanana! ¡O sea! ¡Compare! ¡Compare! ¡Te estás mamando, güey! Ok. Me enfreno con el otro. Se me olvidan los gatillos siempre, güey. Se me olvida de siempre. Todo el pinche rato se me olvida. ¿Una cancioncita o qué? ¿No hay canciones? No hay canciones. Ok. ¿En qué momento lo puedo...? Ya, ya, ya. Ya le está saliendo humo al pinche carro. Ya le está saliendo humo al pinche carro. Te voy a matar, perro. ¡No! Hijo de tu perra madre. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Fuerte, perro! Let's go. No te sientes tan f***o full de ti ahora, ¿eh? Sí. ¿Cuántos de las piernas, f***o? ¿Alguna última solicitud? Sí. ¿Puedo f*** a tu hermana, hermana? Un culero hasta el final. ¡Punk, motherfucker! ¡Eso, perro! ¡Eso! ¡Je, je, je! ¡De la verga, pendeja! ¡Lo logramos! Matamos a Pulaski. Uno menos de la lista. Y el otro, Hernández también. Que ya había mamado. Lo mató Pulaski. Nosotros matamos a Pulaski. Alguien nos habla. ¿Tempany? ¿Qué pasó, popi? Nosotros matamos a probar, lo sé. ¿Rosenberg? Sí, a la hora de irme a poner un cero en un cajero en el desierto, Rosenberg. Estoy sorprendido que te recuerdas. ¡No! ¡Wei! Voy para allá. Voy para ti a decir que este hombre salvatorio me puede golpear en cualquier momento. Ok, vamos para allá. Este pinche vato, hombre, te digo. Recuerdo que cuando empecé a querer grabar videos para YouTube y todo ese rollo. Creo que en un principio lo hacía con la motivación incorrecta. Me refiero a que el objetivo que yo quería era pensar a grande y cosas así. Pero luego, con el tiempo, me fui dando cuenta que para empezar algo como eso necesito mucha preparación y cosas como eso, ¿no? Y después dije que, güey, no, ni de pedo. Voy a llegar a algo como, o sea, un pinche ni a mil suscriptores, cosas así, que ahora, o sea, estoy cerca. Digo, es la mitad, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que dije jamás, o sea, no, no, hay que ser realistas en ciertos aspectos. O sea, al menos que no cambie. Yo creo que tengo las herramientas suficientes para hacerlo simplemente que no he descubierto cómo hacerlo para como que hacer, como para impulsarme, ¿me entiendes? En algún momento llegará mi oportunidad y diré que, ah, ok, aquí, por aquí es. Solamente tengo que ser paciente. Y paciente es una de mis, creo que es mi mayor virtud, siendo honesto. Soy muy paciente, como un pinche cocodrilo con el hocico abierto en el agua esperando a que pase un pinche lo que sea y ¡ah, mire la verga! Pero descubrí, a final de cuentas, que lo que hacía, o sea, todo el proceso en general de grabar, o sea, jugar ya de por sí me gusta, ¿no? Jugar videojuegos, pero grabar y luego editar y luego subir y todo eso me entretenía mucho y me relajaba bastante. Entonces resultó más terapéutico, o sea, el objetivo se volcó más a que un, a un de que, ok, cuando me sienta de la chingada, voy a grabar y editar y todo eso, porque me sirve, terapéuticamente hablando, ¿no? Y está con madre. Cuando, cuando, cuando encuentras algo así que te ayuda para, para mantenerte en tus cinco sentidos, está bien. Es, es como, es una buena terapia, güey. O sea, obviamente tienes que ir a terapia y si tienes pedos acá más grandes, pero digo, no está mal tener algo así. ¡Hala, verga! ¡Fuckin' twats! ¡The happy sack! Se me parece que ese güey es irlandés o no sé. Pero no suenan, no suenan que sean del mismo lugar o no sé. Suena... El acento me da un chingo de risa. Uhhh No Que la verga Está bien, no lo vamos a llevar No, puro pedo Cuídense la chingada Increíble, güey Me gusta un chingo ese pinche acento, güey Me mama De hecho, me acuerdo No soy muy bueno imitando acento inglés Y ese pedo Pero yo juego Beer Chat Desde hace ya un buen rato Y tengo un grupito de compas gringos Y por lo general cuando jugamos así La otra vez estábamos jugando Yo nunca nunca O algo similar No recuerdo Un pinche juego gringo, loco Y estábamos ahí, ¿no? Cotorreando Y estaba un vato, güey Que al chino no sacaba yo Y yo estaba acá cotorreando inglés Y cuando hablo inglés Y cuando hablo inglés trato como que De imitar un acento O sea Para no hablar como que Súper chicanote o mexicano No sé, ¿me entiendes? Suena, suena mamada X, nos vamos a Liberty City Y el vato me pregunta de que Ey, ¿de dónde eres? Y yo, de México Y yo, me dice, no mames Suenas como de Australia Y yo, a la verga De todos los acentos No pudiste haber dicho uno Que no conozca nada No lo conozco El acento australiano, güey Luego, tiempo después Volvimos a jugar Este Volví a jugar Yo con otros compas Sí Me uní con otro grupito Y me dijeron lo mismo De que eres de Australia Y yo, no Y yo, ¿qué pedo? No, soy mexicano Y ya Y ya empecé con A mamonear con mi acento De que No, man I'm Mexican But all good, all good Very nice Very well Y cosas así, ¿no? De que ya que le empiezas Pues eso, así De que Exagerarle Porque también se me hace gracioso Mira a Liberty City, loco What the hell What the fuck, man Hola Aquí Vamos a matar primero a todos Fuck you Fuck you No Puta madre La cagué, güey Chingas a tu madre No Tenía que dejar vivo ese último Puta verga No, no voy a repetir misión, güey Chinga la madre Tanto que esperé este pinche momento Tanto pa' que Ay, ay, ay Ay, ay, ay Torres Chinga la madre Ay, Dios mío Contigo, de verdad Eh, síganme en Instagram Culos Nada más tengo Como 100 seguidores, güey Síganme en Instagram De repente subo historias mías Acá todo guapito Y la chingada Uy Uy Así con la verga de fuera Y todo el rollo No, no Una cosa bárbara No, cosa bárbara Me vi, me imagino Una foto con el chilillo de fuera Pich Ok A la verga Es el ¿Cómo se llama? Gracias ¿Sabes cuántas bolsas Tiene que estar aquí Y cantar una canción Como esa It takes I'm sorry We're just looking for something With a little more Mass appeal What could have more mass appeal Than a song like Small but perfectly formed Jajajaja Tienen Want me Tienen Want to be like me Assholes Oh Right Jajajaja Wale Los tigres, güey Jajajajaja Jajajaja Por eso culera Ajá Jajajaja Mad dog Rehabilitado Mijo That's good news Jajajaja Hey, what's cracking You ready to take it to the stage again? Easy, CJ Come on, man One step at a time You know I'm almost ready But 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 what? I wanna go home now, CJ No That's cool, man I'll take you Where's home? My mansion, baby Yeah, I heard about that place Okay Pendejo Cállate el hocico Come on, man Lo traducen como No mames, güey Oh Pequenísima OG Locke No? Big Papa A la verga Pinche vato Pendejo No, hombre No mames Se pasó A la verga, güey Uh El vato bien cagado Por la mansión De Del mato, güey Relájate, verga Relájate Ay, nos vamos a los santos Ay Ay, thank you Si entendieron la referencia Que chido Carra, verga Menos mal Tengo la munición infinita Porque así no tienes que recargar A cada pinche rato Ay, ay Perdóname, perdóname, perdóname Entra en la mansión Buenísima Let's go, motherfucker Vamos Ah, la verga Qué buen Se le mamaron a mi compadre, güey Le volaron a pinche cholla Eh No, 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 no No va a alcanzar a este hijo de su perra Ay, cabrón Me asustaste, güey No mames, perro I'm a fuck with you No, you're not fucking with me You're not fucking with anyone Motherfucker Ok Corre, 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 corre ¿Cuál me dejas? ¿Cuál me dejas? Dejo un carro al lado, obviamente Por supuesto Uno pinche rosa Bueno Ok No pasa nada Y seguramente Este se ve que se patina un chingazo Que te Te alcancé Te alcancé Ja, ja, ja A la verga Me mamé Me mamé, güey Le pegué justo En el A la verga Antes no me explotó el carro a mí, güey Recompré la mansión de Mad Dog Le pegué justo En la pinche madre Gasolina, loco Chíngate esa, güey ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? Ya con esto regresamos acá Se está drogando el hijo de su puta madre Se estaba metiendo una pinche línea Que este cabrón Si le anda jugando Al Oscar Burgos En sus tiempos buenos, ¿no? En sus tiempos de Cucufato y Burundango, loco Machín, viejo Machín Con todo respeto al señor Burgos No mames Nada más tengo esta misión disponible, güey O sea, me imagino que tengo que hacer esta Para avanzar en las demás Íralo, íralo El vato es Hijo de su puta madre Este güey se está Se la está jalando Se corrió ahí en el suelo El pinche asqueroso este What the fuck Toreno, hijo Dale ¿Tú manejas? Perfecto Menos mal Está lloviendo, güey Me acaba de manejar lloviendo Ah, ok, ok, ok Sencillo, sencillo Ok, muy bien Y tú me vas a pagar la mamada Y el sándwich Eso es pero, güey Nada mames Para ser una pinche madre Acá militar No hay mucha No hay mucha seguridad, eh Un barquito militar Y nada más hay Pinche cinco cabrones Nah Estás mamando Ok A la verga A la verga Oh Jujuy Si mamón, si No Puta madre Ya valió, verga Disparale otro Disparale otro Disparale otro Disparale otro Mátalo Qué pedo, güey Hombre, no No se cae esta pinche madre Se cae, se cae Eso Adiós Ahí está, ahí está, ahí está Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, te tengo, te tengo Papá, te tengo papá Pum, pum, pum Y adiós, mijo Con estos deberías de estar más funado que nada, viejo Pum, 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 pum Let's go, let's go, let's go Simón Para eso me hizo tomar las lecciones de vuelo Porque tú dices ahorita de que no, no mames Para eso te hace tomar las clases de vuelo, güey Porque sí, claro, tú Tú piensas de que no mames, güey Como un pinche, pinche cholo del barrio Se te está olvidando que te hizo comprar este pinche hangar Y tomar las clases de vuelo también, ¿no? Entonces, sí Un cholo lo logró, güey Era el destino Que Carl Johnson fuera El que hiciera todo este desmadre Imagínatelo con hombre, no mames Uff Adiós Ay Menos mal, pues Me gané una mamá de un sándwich, ¿no? Como dijo este vato ¡Feliz 14 de febrero, hijos de su chingada madre! ¡Uh! ¡Uy, qué rico! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!